¡Ale! ¡Como abriga en la casa! ¡Aquilar adelante! ¡Ale! ¡Estoy estallando! ¡Ya no te vayas! ¡Mira! ¡Ale! ¡Ya vendo claveles! Junto a las puentes de las chivales llega alegría que son mis flores de Andalucía Lo mismo que una verbena florece en mis canastillos ramito de hierbabuena yo traño menta y tumillo ¡Ay! ¡Palmales! De celos que se clavan como puñales mis rosas finas, mis rosas finas mis rosas finas, mis rosas finas traño yo mis rosas finas por la esquina ¡Ale! 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 Mi rosas fina Mi rosas fina Mi rosas fina ¡T draußen yo mi rosas! ¡Ale! ¡Pour la esquina! ¡Ale, Juanito! Pcp...